Música Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable Soy Olga Villarreal de la tienda vegetariana La Lunada y de los cursos de cocina saludable Hoy con ustedes nuevamente y una preparación deliciosa Vamos a preparar topo con salsa de champiñones Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla Hoy en cocina saludable prepararemos un delicioso tofu en salsa de champiñones Los ingredientes que necesitamos son los siguientes Media libra de tofu cortado en lonjas Una cucharada de sagú Tres cucharadas de harina de trigo integral Cinco champiñones Un cuarto de cucharadita de jengibre fresco Una cucharadita de panela molida Una cucharada de salsa de soya Una cucharada de vinagre de manzana Una cucharada de ajonjolí tostado Sal y pimienta al gusto Dos cucharadas de aceite Perejil finamente picado Y media taza de agua Ya tomaron nota, ahora sí vamos a comenzar con nuestra preparación Vamos a listar primero los champiñones porque los vamos a poner a saltear Vamos también a saltear A freír con un poquito de aceite el tofu Que lo vamos a cortar en láminas Si quieren que les quede como crocantico pues déjenlo más delgaditas Las vamos a pasar por un poquito de harina Pero a esta harina vamos a harina de trigo integral Para darle sabor le vamos a poner un poquito de sal Pimienta si quieren Si no nada Mezclamos acá Listo Voy a prender la sartén para que se vaya calentando Vamos a calentar el aceite Y pasamos el tofu Que lo vamos a mojar Vamos a poner aquí un poquito de agua Un poquito de agua Y vamos a mojarlo así con la mano Suavecito Un poquito para que se le pegue la harina Nada más Es para Es como si estuvieran Medio apanaditos Pero es una capa muy delgada De harina la que le vamos a poner Por eso no le ponemos ni linaza Ni leche, nada Es un poquito de agua nada más Y así entonces los vamos a llevar a freír Estando caliente la sartén Agregamos el aceite Unas dos cucharadas aproximadamente Y así bien caliente lo vamos a poner Aquí a que se doren Bueno, mientras tanto Este ya no Mientras tanto vamos arreglando los champiñones Voy a bajarle un poquito Que se nos doren ahí bien Suavecito Recuerdan que les había explicado alguna vez Cómo se limpian los champiñones Bueno, vamos a quitarle Esta partecita de arriba Y vamos a coger con el cuchillo Así Una capita Muy suavecito Y sale la cáscara del champiñón De esta forma nos quedan bien limpios Porque no sabemos Qué manipulación han tenido Pues los champiñones De pronto se cayeron al suelo Los cogieron con las manos sucias Entonces vean Los ricos Los bonitos Que quedan bien blancos Sin esa cascarita Bueno, aquí tenemos otro Para arreglar Para que miren cómo es Le cogemos acá Y le sacamos la cascarita Teniéndolos así Los vamos a cortar En laminitas Para ponerlos a saltear Entonces así En finitas Laminas delgadas Mientras se saltea el top Espero que nos visiten En nuestra página Ya muchas personas Me han escrito Y ahí hemos tenido contacto Muy agradables Muy queridos Todos los que nos escriben Me han dicho Que se están poniendo En práctica Las recetas Y pues eso me encanta Bueno, voy a voltear El tofu Que no se nos vaya a quemar Perfecto Está quedando bien doradito Y así es delicioso Pueden comerlo así Simplemente Muchas personas No están acostumbradas A consumir el tofu Y les parece muy feo El tofu es el mismo Queso de soya Recuerden Les parece desagradable Que el sabor no es rico Pero lo que tienen que hacer Es darle una preparación diferente Porque si no están acostumbrados Es importante Que le den algún sabor El tofu es muy neutro Pueden ponerle de sal O preparaciones de dulce De sal así como este Que le estamos poniendo Sal, harina La salsa de champiñones Salsa de soya Queda delicioso Si le hacemos de dulce También podemos acompañarlo Con miel Con el melado de panela Que hemos enseñado acá a preparar Con alguna mermelada Entonces es muy fácil Es muy fácil Y muy rico Consumir el tofu Para que se quiten esa idea Que el tofu no es delicioso Es muy rico Sabiéndolo preparar Bueno, listo Vamos a bajar De acá Voy a poner aquí El tofu Vean que rico Tan doradito Que quedó Con una capita Muy, muy suave De la harina Mirenlo Porque lo podemos Apanar mucho más Nos va a quedar También muy rico Crocante Pero este es apenas Muy leve Porque vamos a ponerle La salsa De champiñones Entonces ¿Qué hacemos ahora? Acá mismo Vamos a poner Otro poquito de aceite Y vamos a saltear Los champiñones Para hacer la salsa Esperamos que se caliente Aunque ya está caliente La sartén Cuando le ponemos A los champiñones La sal Un poquito de sal Ellos empiezan A soltar sus jugos Y aquí queremos Que suelten su jugo Porque nos va a dar Un sabor más rico En nuestra salsa Entonces Los voy a dejar ahí Mientras vamos Alistando el jengibre Vamos a ponerle Un poquito de jengibre Rayado Recuerden que el jengibre Se pela con una cuchara No con el cuchillo Sino así Raspadito Con una cuchara Y vamos a rayar Un poquito Las propiedades Del jengibre Son inmensas Importantísimo Tomar Un tecito De jengibre Para quitar la tos Por ejemplo Para subir las defensas Podemos hacer Una agua de panela O si no Si no tienen panela O el piloncillo Que se llama En otras partes Vamos entonces A ponerle miel También También sería agua Hirviendo En el pocillo Ponen la miel Ponen un poquito De jengibre Rayado Una pizquita De cúrcuma Y hacen Y hacen ese tecito Delicioso 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 También el jengibre ¿El jengibre pica? Si Yo sé que mucha gente Me dice Ah pero es que eso pica El pica Pero entonces Ya están doraditos Los champiñones Si pica Pero es un picante Diferencia Al del ají Por ejemplo Es un picante Que nos ayuda A limpiar Todas las vías respiratorias Entonces es excelente Bueno listo Aquí Terminamos de sacar Aquí Con esto es suficiente Vamos a agregar Entonces El vinagre De manzana Que rico sabor Esto está oliendo Delicioso Acá La salsa de soya Le vamos a poner Una cucharadita De Panela Para que nos queden Como agridulces Le vamos a agregar El jengibre Y mezclamos Esto es una Una mezcla De sabores Deliciosa Bueno Aquí tenemos Agú Voy a retirar Esto un poquito Un poquito De sal Acá también Para que Es agú El sagú Lo vamos a disolver En un poquito De De agua Porque el sagú Nos ayuda A darle Un espesito Entonces Vamos a disolver El sagú En un poquito De agua El sagú Nos ayuda A espesar Si no tienen Sagú Pueden utilizar Fécula de maíz Entonces Siempre Lo disolvemos Y ahora Si lo vamos A agregar Aquí A la Salsita El nos va A espesar La preparación Aquí le voy a subir Un poquito Para que se cocine Cuando Agrega el sagú No dejen De mezclar Porque Él empieza A cocinarse Y se espesa Si ven Que espesa Mucho Le agregamos Un poquito Más de agua Porque si queremos Que nos quede Espesito Pero pues Tampoco Tampoco Mucho ¿No? Esto Listo Esta es la textura Pero entonces Si dejan De mezclar Se les vuelven Grumos Y ahora Entonces Vamos a agregar El ajojolí Miran que rica Es una salsita Agridulce De champiñones Es súper rica Que la pueden Servir Sobre una pasta La pueden Servir Con verduras La pueden Servir Sobre gluten Sobre cualquier Proteína vegetal Que compren Una hamburguesa Una carne para asarte Las de soya Cualquiera Listo Ya está Me voy a apagar Y entonces Ya no nos queda Sino servirla Y decorarla Con un poquito De perejil Entonces voy a cortar El perejil Recuerdan un truquito Que alguna vez Les había enseñado Vamos a hacerlo Ponemos el poquito De perejil Aquí en un vaso Y con las tijeras De la cocina Lo vamos a cortar Esto es muy fácil Súper práctico A muchas personas No les gusta Cortarlo En la tabla Con el cuchillo Porque no les queda Tan pequeñito Pues así Vean Qué fácil Siempre es importante Tener unas Unas tijeras Especialmente Para la cocina Que no sean Con las que cortan El papel O con las que cortan Tela No Son especiales Son diferentes Se desbaratan Para poderlas Lavar bien Entonces Así uno las lava Siempre las desinfecta Y las tiene Solamente Para la cocina Así Igualmente Pueden hacerlo Con el cilantro Listo Ya Nos quedó Muy pequeñito Y en un momentico Entonces Vamos a servir Aquí Nuestro tofu Vamos a servir Las porciones Y lo vamos a bañar Con la salsita Huele riquísimo Esa mezcla De jengibre Con la Con la salsa De soya Es deliciosa Vamos a ponérsela Toda Entonces ya Vieron Una rica salsa De champiñones Con el tofu Un delicioso plato Para que lo mezclen En sus Lo compartan Pues con sus Familiares Con sus amigos Acompañados De una De un De un carbohidrato Puede ser Un arroz Pueden ser Unas papas Un plátano Una buena ensalada Y ya tenemos Y ya tenemos Listo Nuestro plato Aquí Vamos a Espolvorear Un poquito De perejil Y queda Súper rico ¿Les gustó? Espero que sí A mí me parece Delicioso Este plato Entonces espero Que nos envíen Sus fotos Que rico Que tomen fotos A este plato O a cualquiera De los que han aprendido En el programa Y me los compartan En Facebook Nos encuentran En Facebook Como La Lunada Tienda Vegetariana También pueden Entrar a la página www.lalunada.com O en www.latiendanaturista.com Ahí nos pueden Escribir Nos pueden Contar Cómo les han parecido Los programas Y nosotros Seguiremos aquí Acompañándolos Hasta que ustedes Quieran Me encantó Estar con ustedes Un abrazo Para todos Que estén muy bien Hasta pronto Chau Chau